Hola a todos, Dios los bendiga, soy Freddy Ladino, estoy muy contento de poder compartir con ustedes en Compartiendo la Visión de este programa tan hermoso y que sé que es de mucha bendición para todos. Les pido que estén todos ahí pendientes con mi nuevo lanzamiento de la canción Gritaré, una canción de mucha bendición, un cántico de victoria del Rey David, plasmada en una canción. Así que les espero que estén pendientes y que compartan conmigo este día de la programación de Compartiendo la Visión. Les tenemos preparado un programa muy especial, vamos a conocer al salmista Freddy Ladino el próximo martes a las 8 de la noche en Compartiendo la Visión para todos ustedes. ¡Gracias!